¡No puedo hacer eso más! ¡Espera un segundo! ¡Mi peluca! ¡No sirve! ¿Qué es esto? ¡Es mi oportunidad! No necesitamos niñera. Disculpa por esto. Estoy aquí para el trabajo de niñera. Sí. ¡Estás contratada! ¡Esta es la habitación de Tik Tok! ¡Soy una beca, beca, beca! ¿El gimnasio? ¡Dimos si se mantienen, por favor! ¡Esta es la habitación para hacer pop! ¡Cierra la puerta! ¡Disculpe! Aquí están. Me darás idea. Ahora, ¿dónde? Por aquí. ¡Timothy! ¡Paro! ¡Mamá, juega conmigo! ¿Eres la nueva niñera? Sí. Buena suerte. Este es el color incorrecto. Hola, Timothy. ¿Tú otra vez? ¡Ella debe irse! ¡Me desharé de ti! ¿Te gusta esto? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ya sé! ¡Ya! ¡Toma eso, Mandy! ¿Cómo? ¡Espera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venderé esto más tarde! ¿Cómo te atreves? ¡Qué arrepentirás! ¡Bien! ¡Hora de jugar! ¡Tres puntos para Timothy! ¡Timothy! Quizás es hora de limpiar. ¡Limpia tú! ¡Siguiente! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este será muy útil! Y para el toque final, él no será capaz de resistir eso. Timothy, creo que no puedes alcanzar este objetivo. ¡Cómo te atreves! ¡Me extrañaste! ¡Ojo de toro! ¡Ya verás! ¡Tengo mucho más de donde saque eso! ¡Toma eso! ¡Yo fui! Buen chico, Timothy. ¿Qué? ¡Me engañaste! ¡Estás en grandes problemas! ¡Alfred! ¡Aquí tienes, señor! ¡Su favorito! ¡Voy a inhalar estas hamburguesas! ¡Esto es para mí! ¡Alfred! ¡Sí, señor! ¡Trae tu platillo especial! ¡Aquí tienes, señorita! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Cuál? ¡Me confunde! ¡Mandy! ¡Mano! ¡Gracias! ¡Eso no! ¡Sólo tráele el platillo! ¡Recién preparado! ¡Sólo para usted! ¿Es en serio? ¿Un caracol? ¡Come! ¡Me está mirando! ¡Hazlo! ¡Mira! ¡Mira quién está aquí! ¿Dónde? ¡Corre, Gary! ¡Corre! ¡No hay nadie! ¿Ya comiste? ¡Delicioso! ¿Te gusta esto? ¡Timothy! ¡Deja de tirar la comida! ¡Espera que a tu padre lo sepa! ¿Qué estás haciendo? ¡Los comeré después! ¡Eso es trampa! ¡Mandy va a obviar esto! ¡Nana! ¡Oye el lápiz! ¡Niñitos! ¿Qué es este? ¡No! ¡Claramente no lo es! No está mal. Pero no es el correcto. ¿Seguro que es este? ¡No es la lluvia de dinero que quiero! ¡Ya limpia! ¡Una momia! ¡Soy yo! ¡Eres tú! ¡Huy a dormir! ¡Alto! ¡Necesitas cepillar tus dientes primero! ¡Ya lo hice! ¡Mira! ¡Oh no! ¡Necesitas cepillarte otra vez! ¡Nunca! ¡No tiene sentido de la limpieza personal! ¡Mira! ¡Incluso suces cepilla los dientes! ¡Voy a hacer esto ahora! ¡Hola chicos! ¡Hoy cepillaremos nuestros dientes! ¿Así que esta tendencia? ¡Sólo los perdedores no cepillan sus dientes! ¡Mis dientes tienen que ser los más blancos de todos! ¡Listo! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Oye Nana! ¡Mira esto! ¡Buen trabajo! ¡Hora de dormir, Timothy! ¡Ajá! ¡Lo tendrás mañana! ¡Siguiente juego! ¡Tengo un as bajo la manga! ¡Tienes que pillarme un Pokémon raro! ¡Lo tomaré también! ¡Timothy, lo siento, pero tienes que ir a la cama! ¡Hago por mí! ¡Oye, es muy brilloso! ¡No me dejas otra opción! ¡Oye! ¡Estoy justo aquí! ¿Hola? ¿Quizás otro? ¿Te vienes a casa conmigo? ¡Hay muchos apagadores! ¡Oye! Creo que eso me deja este... ¡Y este! ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¡Buenas noches, Timothy! ¡Tienes que contarme un cuento! ¿Un cuento? ¡Oh! ¡Sólo me sé este! ¡Ew! ¿Qué estás haciendo? ¡Disculpa el dolor! ¡Es tanqueroso! ¡Hola, calcetines! ¡Hola, Mandy! ¡Hola, Timothy! ¿Es en serio? ¡Los calcetines apestosos, rocos y blancos van por el mundo! ¡Rofía, nena! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo! ¡No debo hacer ruido! ¡No podemos despertarlo! ¡No tengo opción! ¡Ya casi! ¡Por fin! Operación deshacerse de la niñera. ¡En marcha! Necesito el look ideal para la ocasión. ¡Perfecto! ¡A la habitación del oro! ¡Es muy rápido! ¿Dónde están los frenos? ¡En esta cosa! ¡Ya está listo! ¡Los toques finales, señor! ¡Más rápido! ¡Veamos cómo puedo deshacerme de ti! ¿Broma del holograma? ¡Aburrito! ¡No tengo tiempo para hacer eso! ¡Esto es! ¡Timothy está listo! ¿Qué le parece, señor? ¡Mis viejas víctimas! ¡Y tú eres la siguiente, Mandy! ¡Vamos! ¡Este es nuestro museo! ¡Gracias por traerme aquí, Timothy! ¡Esto no tiene precio! ¡Es hora de jugar! ¡Timothy! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Timothy! ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cielos! ¡Qué bien! ¿Quieres probar? ¡Disfruta! ¡Oh, no! ¡Hogi Wogi va a venir en cualquier momento! ¡No te tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Mona Lisa! ¡Las antigüedades! ¡Oh, no! ¿Qué es ese sonido? ¡Tengo que deshacerme de la evidencia! ¡Timothy jugó aquí otra vez! ¡Mayordomo! ¡Limple aquí! ¡Mayordomo! ¡Arréglalo por mí! ¡Sí, señorita! ¡No te muevas! ¡Eso es difícil! ¡Una mancha más! ¡No puedes arreglarlo! ¡Pequeño! ¡Por fin algo de paz y calma! ¿Qué está haciendo? ¡Nada que ver aquí! ¡Ella está afuera! ¡Hora de hacer bromas! ¡Pon un poco de la crema de azúcar de Alfred! ¡Poco más! ¡Y una pluma del perico favorito de mamá! ¡Ahora de ver! ¡Espero que sea posible! ¡Habla! 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 ¿Qué te parecía para esto? ¡Acominadora, eh! ¡Buena elección! ¡Espero que no te importe correr! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Por qué? ¡Estás demasiado! ¡Pequeño! ¡Qué ejercicio! ¡Hora de bañarme! ¡Ay, que necesitas un baño! ¡Pero primero más bromas! Un pequeño rasurado no ha lastimado a nadie nunca. ¡Eso es suficiente! ¡No puedo más! ¡Ganaste! ¡Renuncio! ¡No me importa! ¡Daré una fiesta con mis amigos! ¿Tienes muchos amigos? ¡Sí! ¡Mira quién vino! ¡Estoy aquí por la fiesta de Timothy! ¡No tengo amigos! ¡Pero, Timothy! ¡Tienes un hermano! ¡Odio esta versión pobre de mí! ¡Pero yo puedo ser tu amiga! ¡Nunca! ¡Ok! ¡Necesito un amigo! ¡Genial! ¡Necesitas bañarte primero! ¡Timothy! ¡Tienes razón! ¿Sabes quién es? ¡Te lo dije! ¡No tengo amigos! ¡Escórtame! ¡Está vacío! ¡Necesitaré una bolsa más grande! ¡Es un ladrón! ¡Vamos a mi habitación! ¡Toma mi lista! ¿Quién está ahí? ¡Debe ser una de sus mascotas! ¡Eso es suficiente para dos años! ¡Espérame! ¡Ahora él vendrá a mi cuarto! ¿Qué se supone que hagamos? ¡No! ¡Pelearemos! ¡Tengo una gran idea! ¡Tiene que alinearse o no funcionará! ¡Átalo bien y fuerte! ¡Ahí viene! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡No hay moros en la costa! ¿Qué es este escudo? ¡Ah! ¡Solo son juguetes! ¿Quién está jugando a la SMR? ¡Oh! ¡Un final satisfactorio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Mandy! ¡Veamos quién está debajo de la máscara! ¡Oh! ¡Alfred! ¡Me atroparon! ¡Buen trabajo! ¡Hemos estado tras este tipo por dos años! ¡Díganlas! ¡Sí! ¡Estoy tan orgullosa de ustedes! ¿Pregunto? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¡Ah! ¡Lo hicimos juntos! ¿Por qué somos un equipo? ¿Timothy es amigo de su niñera? ¡Vaya perdedor! ¡Alguien viene! ¡No da miedo! ¿En serio? ¡Demostrémosle dedos! ¡Aquí estás! ¡Qué asqueroso! ¡Esto va a ser fácil! ¡Ok! ¡Es hora de dibujar ahora! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Mi obra maestra! ¡Oh! 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 ¡Niñera! ¡Checa esto! ¡Dedos! ¡Deténlo un momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Déjame en paz! Tienes suerte de que tu mamá me pague muy bien Si no, no sería tan paciente ¡Ah! ¡Cobramos esto también! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ja! ¡Hora de pintar! ¡Eso es correcto! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Trata de arreglarlo! Es muy fácil Está sobreestimando tu genialidad ¿Pero? Buen intento ¡Ya verás! Necesito limpiarlo ¡Por fin puedo bañarme! ¡Código amarillo! ¡Lunes! ¡Abre la puerta! ¡Espera diez minutos más! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Ya está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Mi jugo! ¡Haré que te vayas! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Ah! Creo que tengo una idea ¡Muy bien! ¡Hora de destruir esta cosa! ¿Dónde está el agua? ¿Es en serio? ¡Buena suerte bañándote con esto! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Huele tan raro! ¿Qué es esto? ¡Probémoslo! ¡Es jugo! ¿Ya te vas por fin? ¡Rayos! ¡Patético! ¡La próxima vez usa lo bueno! ¡Por fin te vas! ¡No puedo soportarlo más! ¡Qué lindo patito! ¡Tú querías el baño demasiado, eh! ¡Veamos si esto te gusta ahora! ¡Tú estás loca! ¡Júralo! Así que mejor no te metas conmigo ¡Necesitas contarme un cuento! ¡Yo me sé uno! Había una vez Un pequeño niño Él amaba su juguete esponjoso, pero... Se quedó solo con él Con sus fibrosos dientes y... ¡Monstruo! ¡Qué tonto! ¡No hay monstruos! ¡No quiero más historias! ¡A cada uno lo suyo, supongo! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Jaquen mate! ¡Oye tú! ¡Ve a dormir! ¡Eres rara! Mañana a la misma hora ¿En serio? ¡Cinco minutos más! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¿Qué es ese horrible sonido? ¡Oh, eres tú! ¡Bájale, por favor! ¿Qué? ¿Lo quieres más alto? ¡Ok! ¡Mira mis movimientos! ¡Muy bien! ¡No me dejas otra opción! ¡No me dejas otra opción! ¿Dónde se...? ¡Bú! ¡Toma esto! ¿Eso es todo lo que tienes? No estás ni cerca. ¡Mi movimiento de Matrix! ¡Oh, no! ¡Mi música! ¡Muy mal! ¿Ahora qué? ¡Vaya drama queen! ¡Uy, qué asco! ¡Fuera de mi camino! ¡Desayuno! ¡No! ¡No! ¡Es mi turno! ¿Qué es esto? ¡No lo sé bien! Necesitas comer bien. ¡No lo quiero! ¡Vaya tipo! Tengo algo para ti. ¿Vas a rogarme por este atole? ¡Cuando lo veas! ¡Oh, aquí está! ¡Agreguemos algunos gusanos de gomita! ¡Genial! ¡Ahora veamos su reacción! ¿Por qué? ¿Por qué hay mugre? ¡Casi lo olvido! ¿Qué? ¡Para! ¡Esto es asqueroso! ¡Llévatelo! ¡Muy bien! ¡Prefiero mi atole! ¡Como quieras! Ya no se dará cuenta si lo escondo aquí, ¿verdad? ¡Nuestro pequeño y sucio secreto! ¡No le digas a nadie! ¡Listo! ¡Genial! ¡Aquí tienes un glase! ¡Mi dulce! ¡Amo los dulces demasiado! ¡Tantos dientes que destruir! ¿Hay una fiesta? ¿Eres tú? ¡Mis dientes! ¡Es tu culpa! ¡Muchos problemas con este chico! ¿Qué es esto? ¿Un hilo? ¿Qué vas a hacer? ¡No te resistas! ¡Esto es por tu bien! ¿Listo? ¿Qué? ¡Espera! ¿Cuál es tu plan? ¡Tres! ¡Necesito cortarlo! ¡Ya! ¡Dos! ¿Dos? ¿Dedos? ¡Espera un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¿Listo para tu paso de montaña rusa? ¡Uno! ¡Espera! ¡Mi diente! ¿En serio? ¡Dedos! ¡Haz tu trabajo! ¡Música para mis oídos! ¡Disfruta! ¡Ya verás! ¡Ja ja! ¡Comencemos el experimento! ¡Ja ja! ¡Lo comenzaremos contigo, amigo! ¡Eh! 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 ¡Dame la popo más brillosa de todas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Genial! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¡Ja! ¡Genial! ¡Dame más destellos! ¡Ah! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Sé una que otra cosa sobre pociones! ¡Gracias! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mezclemos todo! ¡El profesor Snape estaría muy orgulloso! ¡Pero no vale la pena si no brilla! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Testellos! ¡Ja ja! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Debo tener cuidado con esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡La última invención antilunes! ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Ja! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Ja ja ja! ¿Y esta aquí? ¡Ja ja ja! ¡Aquí viene tu pesadilla! ¡Vamos, nena! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Veamos! ¡Ja ja ja! ¡Así debe sentirse cuando estamos embrujados! ¡Esto es como la habitación de mi amigo Enid! ¡Ja ja ja! ¡Esto es terrible! ¿Te gusta? ¡Tengo una solución! ¡Usaré esto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Esto está mucho mejor! ¡Pinta todo de negro! ¡No más brillos ni colores felices! ¡Está haciendo trampas! ¡Ay tú! ¡Te tengo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Somos amigos? ¡Oye tú! ¡Tuve una extraña visión! ¡Eres rara! ¡Me voy al parque! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sal de mi camino! ¡Sal de mi camino! ¿Seguro que sabes cómo manejar? ¡Tengo una licencia de conducir! ¡Ya veo! ¡Hola! ¡Buenos días amigos! ¿Todo bien? ¡Sí, oficial! ¡Tengan cuidado en el camino! ¡Hay un conductor peligroso aquí! ¡Ni que lo diga! ¡Ginny parpa, François! ¡Croissant! ¡Ginny parpa, François! ¡Sí! ¡Ginny parpa, François! ¡Ginny parpa, François! ¡Buen suerte! ¡Tom! ¡Oye! ¡Vayamos al parque! ¡Toma eso! ¡Aún es lo mejor! ¡Oh no! ¡Bien jugado, Tom! ¿Qué está pasando? ¡Por fin! ¡Me desharé de ti! ¿Estás lista? ¡Vamos, tonta flecha! ¡Ojo de águila encendido! ¡Eres como mi hermanito! ¿Soy un chiste para ti? Nosotros siempre bromeamos así ¡Cállate! Y necesito el dinero para comprar los boletos para verlo ¿Y? Tom, ¿tienes una hermana? ¿Hermana? ¿Hermana? ¡No! ¡Buen tiro, chico! ¿Estás bien? O sea, ¿tienes que ver a tu hermano? ¿Puedo ser tu hermana por algún tiempo? ¿Qué? No necesito una hermana ¡Ok! ¡Siempre quise una hermana! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! una habitación secreta? ¡Vamos a limpiar! ¡Siempre quise tener una habitación secreta! ¿Eso es? ¿Una araña? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahora todas mis ex-nanas estarán en un solo lugar! ¡Siempre soñé con esto! ¿Te gusta? ¡Sí, pero tengo que ir a ver a mi hermano! ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Se supone que debes quedarte aquí conmigo para siempre! ¡Bien, bien! ¡Ya cállate! ¿Quieres hacer una última broma? ¡Sí! ¡Dedo, te ayudará! ¡Él hará las bromas contigo de ahora en adelante! ¡Prométeme por darte mal! ¡Sí, estoy listo! ¡Otra niñera! ¡Qué lindura! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Veo que te gusta la comida! ¡Tranco más brócoli! ¡Fue la última cota! ¡Oye, Nana! ¡Sí, Tom! ¡Dame eso, vieja bruja! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Ahora, dedos! Tom, Tom... ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Tom, Tom... Mi cabeza... ¡Mis lentes! ¡Oh, muy bien, Tommy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espera, Tommy! ¡Espero que aún me paguen. ¡Tommy te salvaré! ¡Aún lo tengo, chica! ¡Lo olvidé, Tom! ¡Estás bien, querido! ¿Qué está pasando, Nana? ¡Este chico es justo! ¡Oigan, chicas! ¡Tomen eso! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Tú debes ser la nueva niñera! ¡La mejor niñera a tu servicio! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Cariño, me voy! ¡Que tengas un buen día! ¡Es hora de hacerte una broma! ¡Ve a buscarle, mi pequeña serpiente! ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde está ella? Ok, es hora de hacer el primer contacto. Creo que vamos a ser amigas. ¡Vamos a ser amigas! ¡Bien! Tengo mejores cosas, cariño, de todos modos. ¿Dónde está mi araña para la próxima broma? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Aquí está! Estoy demasiado molesta para hacer un TikTok ahora. Eso estuvo cerca. ¿En serio? ¡Esto me da hambre! ¡Nana, tengo hambre! ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¡Cocinamos algo! ¡Es hora de cocinar algo rico para mi bebé! ¡Muy desordenado! Afortunadamente, tengo manos para eso. Limpiamos esto y este. ¡Y un tan sucio! ¿Está lista la comida, niñero? ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡No! ¡Estás bien! ¡Claro que sí! ¿Quieres comer? ¡Dame un segundo! Arreglemos esta mano. ¡Hora de la avena, bebé! ¡Odio la avena! ¡Prefiero los dulces! ¡Sin avena no hay dulces! ¡No más! ¡No me digas qué hacer! ¿Qué fue eso? ¡Te dije! ¡Es rara! ¡Y voy a averiguar por qué! ¡La voy a exponer! ¿Hola? ¿Están tus padres en casa? ¡No! ¡Tal vez algo aquí! ¿Por qué es tan pesado? Quizá haya algo ahí dentro. ¡Vamos a ver! ¿Por qué viene un bate? ¡Tantas cosas en este calcetín! ¡Eso es raro! ¿Qué más hay ahí? ¡Guau! ¿Qué son estos? ¡Guau! ¡Puedo ver todo! Molly, ¿estás aquí? Temperatura corporal 100 grados Celsius. Humano sano. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo explicas esto? Déjame ver. ¿Este? ¡Oye, mira! ¿Qué hay ahí? Este es mi vestido para otro trabajo. ¡Oh! ¡Pero! ¡Estas capas! Este es... Mi set de realidad virtual. ¡Pero! Sé que estás ocultando algo. ¡Vamos a limpiar debajo del sofá! ¿Cómo hizo eso? Hay algo extraño en esta imagen. ¿Pero qué es? ¡Ajá! Veo el lugar. Mucho mejor. Limpiamos el resto de la habitación. ¡Súper limpio con súper poder! ¡Cuidado arriba! ¿Dónde están? ¡Hola! ¿También quieres exponerla? Tengo pruebas. Veamos las fotos ahora. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No puede ser verdad! Nadie lo sabrá. ¿Dónde vas, cariño? ¡Me voy a dormir! ¿En serio? Déjame revisar primero. ¡Bien! ¿Golocinas? No. Ahora puedes irte. ¡Ok! ¿Es en serio? Prometo que esos son los últimos. Buenas noches, cariño. ¿Qué es? Molly, ¿duermes? ¿Incendió? No en mi reloj. ¡Estoy enferma! ¡Oh, mi pobre bebé! Te conseguiré un poco de medicina. ¡Ya sé qué hacer! ¡Mi truco favorito! ¡Perfecto! ¡Muéstrame, cariño! ¡40 grados! ¡Pero esto es imposible! ¡Déjame comprobarlo! ¡Temperatura corporal 36.6 grados! ¡El ser humano está saludable! ¡Buen intento! ¡Vete a dormir, Molly! ¡Dulces sueños! ¡Bien! ¡Te atraparé mañana! ¡Espera que guste tu nuevo cabello verde! ¡Te verás como el guasón! ¡La mezcla está lisa! ¡Una última cosa! ¡El suelo resbaladizo perfecto! ¡Todo está listo ahora! ¡Niñera! ¿Sí, cariño? ¡La niñera todavía está en el juego! ¡Pero cómo! ¿Cómo hiciste eso? Supongo que es hora de mostrártelo. Soy una niñera con superpoderes. ¡Lo sabía! ¿Qué más puedes hacer? Bueno, mira esto. ¿Quién es ese? Déjame revisar. ¡Wow! Yo también quiero ser un superhéroe. Supongo que tengo que fingir hasta que lo logre. ¡Probemos TikTok! ¡Wow! ¡Funciona! ¿Por qué está todo patas arriba, Molly? ¿Qué estás grabando aquí? ¡Oye! Estoy tratando de descubrir mis superpoderes. No es justo que solo una de nosotras los obtenga. ¡Encontrémoslo juntas! ¡Wow! ¡Realmente parezco una superhéroe! Sí, cariño. Eres una superhéroe. ¿Qué es este sonido? ¡Finalmente puedo robar esta casa! ¿Dónde está el dinero? ¿Quién es ese? Ve a tu cuarto. Tal vez lo atrapemos allí. ¡Oye tú! ¡Mira abajo! ¿Qué es ese agujero en el suelo? ¡Oye! ¿Quién eres tú? La que te detendrá. ¡Dale! ¡Es hora de que las dos seamos superheroinas! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Que tengas un buen vuelo! ¡Estás justo a tiempo! ¡Perdón por el desorden, Tom! ¡Esta es tu nueva niñera! ¿Nueva niñera? ¡Buena suerte! ¡Nana! ¡Mira esto! ¡No bajo mi tutela! ¡Tengo mucha suerte de tener supervelocidad! ¿Qué? ¡Mi pintura! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué? De acuerdo, acabado. ¡Disfruta! ¡No vi venir esto! ¡Mucho mejor! ¡Necesito relajarme! ¡Blu, blu! ¡Explotémoslos todos! ¡Soy tan bueno en esto! ¡Debería ser terapeuta de belleza cuando sea grande! ¡Tan satisfactorio! ¡Quiero más! ¡Explosión de brillantina! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wow! ¡Me veo brillante como Edward ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deténgan el tiempo! ¡Funcionó! ¡Casi! ¡Ahora puedo rescatarle! ¡Hacer globos ultrarápidos fue mi lección favorita en la Academia de Vampiros! ¡Ja! ¡Ahora casi listo! ¡Sólo tengo que cerrarlo! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a limpiarlo un poco! ¡Vamos! ¿Zendaya? ¡Ay, no, no, no! ¡Esto es tu estúpida niñera! ¡Ah, sí! ¡Mi niñera es estúpida! ¡Ahora solo vete a dormir! ¡Niñera! ¡Tom, ¿estás bien? ¡Hay un monstruo ahí! ¡Vaya! ¡Cuántos años tienes! ¿Ves? ¡Es solo un árbol! ¡Gracias, niñera! ¡Sueño profundo! ¿Hay una fiesta aquí? ¿Qué te parece eso? ¡Huye o te atraparé! ¡Vete, Holland! ¡Oh, Zendaya! ¡No, no vuelvas a tocar! ¡Bien! ¡Buenas noches, Tom! ¡Gracias por nada! ¡Nunca volveré a usar este disfraz! ¡Era mi último dinero! ¡Estúpida niñera! ¡Tiempo de bailar! ¡Oh, sí! ¡Tim, Tom! ¡No estoy preocupado por eso! ¡Tom! ¡Tom, ¿estás bien? ¡No estoy preocupado por eso! ¡No, no! ¡No estoy preocupado por eso en este momento! ¡Conozco esta pista! ¡Es karma de Taylor Swift! ¿Qué estás haciendo? ¡Carma de un gato! ¿Qué es este lío? ¡Rosgo meando en mi regazo! ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué me ama? ¿Qué? ¿Quieres escucharlo también? ¡Oh, no! ¡Está muy ruidoso! ¡Mis oídos! ¡No puedo soportar más esto! ¡Para! ¡No puedo soportar más esto! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Lo que había que hacer! ¡Vaya! ¡Le diré a mamá! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Escucha a tu niñera! Nunca tuve una radio Y ahora eres un gato Ahora estoy... ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué sucedió? ¡Esta niñera me está volviendo loco! Espejito, espejito en la pared ¡Eso nunca funciona! ¿Niñera? ¡Vaya! ¿Tom? Quiero ir al parque ¿Al parque? Veamos el clima ¡Tan soleado! ¡Clima perfecto! ¿No? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El sol es peligroso! Tenemos que prepararnos ¿Qué? ¡Usarás esto! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Y ahora, tu sombrero ¿Qué? ¡No! ¡Mi gorra favorita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No te preocupes! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero ir más! ¡No te sientes seguro! ¿Qué? ¡Buena tuenda! ¡Mi peor enemigo! ¡Vamos al columpio! ¿Dónde está mi cubierta? ¡Pretenderé que estoy solo aquí! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Necesito que me empujen! ¡Niñera! ¡Niñera! ¡Estoy por aquí! ¡Tal vez pueda usar esto! ¡Solo un poco más! ¡Sí, sí, sí! ¡Bonito, eh! ¡Pruébalo ahora! ¡Hermoso! ¡Mi niñera no es normal! ¡Tengo que exponerla! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡Ahora está limpio! ¡Tengo pruebas! ¡Estás atrapada! ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Cómo es esto posible? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Quién es ella? ¡Ni siquiera puedo alcanzarlo! ¡Por eso necesito una niñera! ¡Muy bien, Rachel! ¿Qué estás escondiendo? ¡Eres súper rápida! ¡También puedes detener el tiempo! ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Qué otra cosa? ¡Ella puede hipnotizar! ¡Y además es súper fuerte! ¡Tantos poderes! ¡Es tan fría! ¡Tiene una piel invisible! ¡Y levita! ¡Nada tiene sentido! ¡Puedo escanear todo! ¡Sí! ¡Piu, piu, 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 pi de vampiro? ¡Oh, no! ¡Estoy en peligro! ¡Tenemos que ocultar esto! ¡Ajo! ¡Hagámoslo! ¡Hora de pagar! ¡Y ahora esperamos! ¡Me escondo! ¡Interesante! ¿Ahora qué? ¡Oye, niñera! ¿Qué? ¿Jugo de tomate? ¡Sé que te gusta! ¡Sé lo que eres! ¡En serio! ¡Eres súper rápida! ¡Tu piel se siente como el hielo! ¿De qué estás hablando? ¡Huele! ¡Lo sabía! ¡Confiesa, vampiro! Está bien, está bien. Ayúdame. Ahora habla. Sí, soy un vampiro. ¿Qué quieres en mi casa? Realmente necesito el dinero para ir con mi familia. ¿Qué familia? Por supuesto que tengo una familia. ¿Ves? Esta es mi madre. ¿De verdad? La extraño mucho. ¿No extrañas a tu madre? ¿Qué? ¡No! ¿Mami? ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Por favor, no le digas a tu mamá! De acuerdo. No lo haré. Si me enseñas superpoderes. ¡De acuerdo! ¡Esto! 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 ¿Esto! ¿Esto es una mordedura de vampiro? ¡Sí! ¡Ya lo siento! Solo necesitas una crema antimoquitos. ¿O qué? Está bien. Solo un poco aquí. ¡Me pagaron! ¡Guau! ¡Voy a ver a mi familia otra vez! ¿Ah? ¿Qué haré sin ti? ¿Qué? ¡Eres más fuerte que nunca! Tengo un regalo para ti. ¡Wow! ¡Pero está vacío! Eso es porque todo está aquí arriba. ¡Tengo que irme! ¡Te extrañaré, Rachel! ¡Todos me dejan! ¿Tom? ¿Dónde estás? ¡Oh, Tom! ¿Estás bien? ¿Sí? ¡No! ¡Rachel fue la mejor niñera del mundo! ¡Ella se fue! ¡Oh, nene! ¡Te quiero, mami! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es trabajo! ¡Lo siento, bebé! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Y tengo a alguien para ti! ¡Zaddy! ¡Ah! ¿Quién es este hermoso bebé? ¿Quién eres tú? ¡Soy tu nueva niñera! ¡Oh, haré un regalo para ti! ¿Nueva ni... ¿Niñera? ¡Ah! ¡Vamos a hacerte una broma! ¡Tommy! ¡Tengo tu coctel favorito! ¡Ah! ¡Aquien, ayúdeme! ¡No pienso aliviar con esto! ¡Tom! ¡Tienes que parar con tus bromas! ¡Ahora necesitamos una nueva niñera! ¿Qué? ¿Una nueva niñera? ¡Ja, ja! ¡Estamos listos para esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tenemos? ¡Llena con dispositivos! ¡Muchas gracias por aceptar este trabajo! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Es mi encantador hijo, Tom! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Él está en peligro! Los juguetes Squishy deberían calmarlo. ¡Wow! ¡Esto siempre ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora necesitamos una nueva niñera! ¿Quieres jugar con ellos? ¿Qué es esto? ¡Soy el destructor de Squashies! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no paras? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es para los débiles de corazón! ¡Todo fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se va a golpear la cabeza! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah! Sienta mi corazón. ¡Dormirá para siempre! ¡Sé lo que voy a hacer! ¡Tengo algo perfecto para eso! ¡Despertador sobre ruedas! ¡Veamos quién ganará la carrera ahora! ¡Veamos en... ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡No lo hiciste! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese estúpido! ¡Te abrí yo! ¡Ah! ¡Te atraparé! ¡Ah! ¡Será mejor que esta niñera limpie la casa! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! Tom debe estar despierto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenos días, Tom! ¡Ah! ¿Esto es tuyo? ¡Es molesto! ¿Estás loca? ¡Hora de levantarse! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Defente! ¡Necesitamos arreglar tu cabello! ¡Niñera, niñera! ¡Quiero un caramelo! ¡En serio! ¡No obtendrás dulces ni en mil años! ¡Pero niñera! ¡Ja! ¡Ah! Tom, tenemos que arreglar tu cabello! ¡Ah! ¡Nunca! Tom, ¿ves esto? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Puedo tener la paleta! ¡Próximo paso! ¿Chewbacca? ¡Esto no funcionará! ¡Pero el trenzador de cabello ciertamente lo hará! ¡Sí! ¡Tom, quédate quieto! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí! ¡Ahora deja que el aparato haga su magia! ¡Está funcionando! ¡Es tan satisfactorio de ver! ¡Podría hacer esto todo el día! ¡Es perfecto! ¿Qué te parece, Tom? ¡Llámame Tomasa! ¡Mira esto! ¡Soy como papá! ¿Somos amigos? ¡Nunca! ¡Ya lo veremos! ¡Apto para la vida! ¡Ojalá pudiera leer de verdad! ¡Es tan aburrido! ¡Tengo una idea! ¡Niñera! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡Tengo que actuar rápido con este papel! ¿Papel? ¡Tendré que hacerlo! ¡No! ¡No! ¡Tengo que actuar! ¡Demasiado lento! ¡No lo pienses! ¡No tengo suficiente papel! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casey! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Yo hice qué?! ¡Ah! ¡También con sus ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres graciosa! ¡Ya no quiero pintar más! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un chico gracioso! ¡Oh! ¡Ahora puedo estar en problemas! ¡Ah! 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 ¿Qué vienes? ¡Sí! ¡Cuidado, Mario! ¡Ahora es el momento del jarabe! ¡Me encanta este mini dispensador de juguete! ¡Simplemente tira de la palanca hacia abajo y observa cómo ocurre el amor! ¡Oh! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Ah! ¡Huele mal! ¡Ah! 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 ¡Necesito algo de ayuda! ¿Caramelo agrio de inodoro? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Vamos a darle una oportunidad, supongo. ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Azúcar, sabor y todo lo bueno! ¡Esto no entretendrá! ¿No seas tímido? ¡Pon un poco más ahora! ¡Azúcar! ¿Cómo conseguiste un poco? ¡Queremos todos los sabores! ¡Esto parece el cielo! ¡Ah! ¡Tom! ¡Esto es para ti! ¿Tom? ¿Te gusta la medicina? ¿Medicino? ¡Me mentiste! ¡Me desharé de ti! ¿Qué tienes de especial? ¿Por qué no puedo deshacerme de ti? Piensa, Tommy, piensa Mira a todas las víctimas Todos eran agradables en cierto modo Pero agradable no es suficiente Ella es muy inteligente, necesito un buen plan para esto A ver, tengo todo el alfabeto listo aquí No, esto no es todo Necesito algo más fuerte Sí, lo tengo Libro legendario de bromas Necesitaré este libro para este asunto ¡Wow! ¡Esto no puede ser! ¡Sí! ¡Este es el mejor plan de todos! ¡Sí! Es hora de vengarse de Casey ¿Por qué camino así? ¡Hagamos una pequeña broma! Ella no sabrá qué está sucediendo ¡Oye! ¡Mi cara está tan seca! ¡Esto ayudará! ¡Interesante color! ¡Tiempo para relajarse! Necesito boletos de primera fila para eso ¡Sí! ¡Qué alar tan extraño! ¡Es hora de removerla! ¡Ah! ¡Todavía no se quita! ¡Me estoy convirtiendo en She-Hulk! ¡No puedo creer que haya caído en mi broma! ¡Tomas! ¡¿Qué hiciste?! ¿Qué hiciste?! ¡Ah! ¡Este chico! ¡Pensando que puede hacerme una broma! ¡Buenas noches, Tommy! ¡Niñera! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hay monstruos debajo de mi cama! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pero lo veré! ¡Es un desastre aquí abajo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Es tu juguete, Tom! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pero ten cuidado! ¡En esta casa pasan cosas muy raras! ¡Ah! ¡Iré a ver la televisión! ¡Buenas noches, Tom! ¡Ah! ¡Sería muy bueno! ¡Ah! ¡Vaya chico! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está sucediendo?! ¡Kasey! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Sí, claro! ¡Ah! ¿Ya terminaste? ¡Buena broma! ¡Ja, ja! ¡Ahora vamos a dormir! ¡Que tengas una buena noche! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Pero por qué camino así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Le daré una lección! ¡Ah! Maquillaje de mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de que Casey se vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sin dolor, no hay ganancia! ¡Será una zona libre de niñeras! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dame un segundo! ¡Mi hijo está llamando! ¡Oye, Tom! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Kasey es un monstruo! ¡Sabía que ustedes dos se llevarían bien! ¡Eso es tan agradable! ¡Mamá! ¡Es en serio! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh! ¡Sí, sí, señora Steve! ¡Ya se lo dije! ¡Tom es un chico muy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, señora Steve! ¡La veré luego! ¡La veré luego! ¡Tú! ¿Te gustan las bromas, Tom? ¡Supongo! ¡Adivina! ¡Nos vamos a divertir! ¡Hecho! ¡Oh, Casey! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Hiciste un muy buen trabajo con Tom! ¡Es muy lindo! ¡Ve! ¿Mamá, quieres jugo? ¡Oh, Tom! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Demasiado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tom! ¡Tu madre! ¡Lo siento, lo siento! ¡Puedes tomar el mío! ¡Gracias, Casey! ¡Depárate, Tom! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame cinto! ¡Sí! ¡Es esto! ¡Era una broma, mamá! ¡Una broma! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Quizás más jugo, mamá! ¡No! ¡Está bien! ¡Te ves solo!